¡Suscríbete al canal! Unos se van conmigo, otros se van a quedar. Hay que descansar, hay que ponerse trucha porque está cabrón. ¿Quién es esa rola? Es un compa mío que canta bien chingón. ¿Cómo se llama? El Commander, es un nuevo disco. Échamelo para acá. Es pirata, lo compré en un guistache. Ah, no hay pedo, tráigaselo. Hijo, tráetelo. Compa, hay que equipar a los plebes. Vaya por el equipo Culiacán porque está cabrón ahorita. Vamos por ello. La corona. Es pirata, no hay problema. Amigos son pocos y hay que cuidarlos. En buenas y malas siempre hay que apoyarnos. Les sobran razones para desconfiar. Pues más de alguno me quiso traicionar. Pero no contaban con que soy el rey. Yo soy el que manda y me dejen de temer. Porque la corona yo me la gané. Apá, apá, despiértese. Apá, despiértese, apá. ¿Qué pasó, mijo? Se puso duro allá. Vámonos de aquí. No pudimos hacer nada, apá. Eran militares. Me lleva la chingada. ¿Estás seguro que eran militares? Claro que estoy seguro. Nosotros estábamos con los caballos cuando empezó la balacera. Se hizo un desmadre. Llegaron por todos lados. Yo salí vivo de puro milagro. Oye, mijo, ¿y los plebes? No, no sé. No suenan los radios, no entran las llamadas. Yo agarré el Razer, que si no, ahí quedo también. Lo bueno es que estás con vida. Pero de ninguna manera debe haber pasado esto. Se supone que tenemos a Leopoldo para que controle a los militares. O cuando menos que nos diga, ¿cuándo van a venir? Se supone, pero no lo hizo. Le paso un chingo de dinero. No, escúcheme bien. Leopoldo se te dobló. Leopoldo te traicionó, apa. Mañana en cuanto amanezca, te me vas a la capital. Investigas bien y arreglas esto. Yo me encargo de él. A nosotros nadie nos va a ver la cara de pendejos. Pariente, pariente. ¿Qué pasó? Jálese para acá. Parece que te están correteando. ¿Qué onda? Le cayeron los guachos al tío Alfonso. ¿Qué pendejada estás diciendo? ¿Cómo que le cayeron? ¿En dónde o cómo? Allá en uno de los puntos de la sierra, donde se recluta el viejo. ¿Y estaba mi tío ahí cuando pasó el desmadre? No, él no estaba. Pero parece que Alfredo sí. Chinga la madre. Vamos a casa de mi tío. A ver qué onda. Órale, jálate. Mi ropa, cabrón. Órale, vámonos. Órale, vámonos. Yo me voy, padre, porque tengo muchas cosas que hacer. Ay, mi amor, pero no dormiste nada. ¿Cómo te vas a ir así? Ya déjalo ir, mujer. Solo va a ir a arreglar unas cosas. Sirve de que se traiga a su hermano. Páralo del festejo, porque ese capaz si no viene. Ay, en eso tienes mucha razón. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de bota. Hacia caballo. Soy nacido y criado en el monte. En barrancos y brechas. Me la he navegado. El dolor al ganado. Hostales de mota. El cantar de los gallos. Pues qué bueno que estás bien, tío. Me enteré del desmadre que pasó anoche y por eso me vine cuanto antes. Pero, ¿cómo sucedieron las cosas? Aún no sé bien cómo pasó todo esto, mijo, pero de que se chingaron mi gente, eso me quedó claro. No contestan los celulares ni los radios. Bueno, ¿y dónde fue la Torón? Allá arriba en el kiosquito. Mi hijo estaba con los plebes cuando llegó el gobierno. Pero él está bien, ¿verdad? Afortunadamente sí. Escapó de por un milagro. Bueno, ¿y dónde está? Se fue a la capital precisamente a ver qué rollo con eso. Tenemos acuerdos y pagamos protección. Bueno, pero si se paga mucha lana, tío. ¿Por qué tantas fallas, pues? Ahorita nos arrancamos a la capital. Y usted ya dirá quién hay que chingarse, ¿ah? Así es. No, no, no. Precisamente eso fue tu primo. Y ya sabes cómo se las gasta él para apretar tuercas. El cabrón que ordenó el operativo no vivirá para contarlo. Pues malamente se fue Alfredo para allá, sabiendo cómo están calientes las cosas. No lo conocen aún. Además, allá está mi hijo Ramsés. Entre él y su gente arreglarán el problema. Espero que sí, tío. Y espero que sea lo más pronto posible. De todas maneras, ya sabes que aquí estamos para lo que se ofrezca. Así es. ¿Por qué tan nervioso? No es para menos. El hecho de que ustedes crean que yo fui el que ordenó para que llegaran los soldados, eso me preocupa. ¿Y no fuiste tú? Claro que no. Entonces, ¿quién fue? Yo vengo a buscar culpables. No vengo a escuchar pendejadas de ni uno ni otro. Mira, Alfredo. ¿Tú crees que si yo hubiera sido el que dio la orden para que llegaran los soldados, estuviera muy tranquilo en mi casa? Por Dios. Yo sé muy bien la clase de gente que son ustedes. Ya me hubiera alargado mucho la chingada de aquí. Ya sé la clase de gente que son. Si ustedes están peores. Además, que el no avisar te hace muy culpable. Y más a ti, porque mi papá te está dando un chingo de dinero. Mira, Alfredo. Dame un poco de tiempo. Yo te aseguro que resuelve el problema. ¿Y tú qué tienes que decir? Porque todas las órdenes pasan por tu escritorio y por tu oficina. Sí, pero no. Nadie tiene acceso a este tipo de información. Ni yo ni nadie, Alfredo. Entonces, ¿quién fue? Si no fue ni este ni este, ¿fui yo o qué? ¿O yo soy el pendejo o qué? Párate. Soltéate. No. No, Alfredo. No, estás en un error. Alfredo, estás en un error. ¡No, no, no! Sí, ya está, Leopoldo. Alfredo, ¿cómo crees, Alfredo? Dame un poco de tiempo, Alfredo. Yo te aseguro que te resuelvo el problema, Alfredo. Dame un poco de tiempo, por favor. Mira, yo no soy de perdonar errores. O arreglas esta madre que hicieron, o ya no habrá una próxima vez. Ay, mi tío. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vengo a arreglar todos los pendientes que tenemos, güey. Ay, qué pena con tu hermano, o sea. Hombre, no te preocupes. Si este cabrón y yo nos guiñamos juntos de chiquitos. Ay, sí, pero a ti te ha visto así ya, mi no. Bueno, venga, vamos a hacerlo, pero... ¿Tocas la puerta, carnal, cuando vengas? Pues eso, ¿me diste llave? Pues sí, pero me hubieras hablado que fuera por ti al aeropuerto o algo así. Pues sí, siempre pasas ocupado, nunca contestas, pero qué bueno que te ocupas en eso ya. Espérame, digo, ahorita voy. Sí, listo, dale. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Pues vengo a ver, a sacar todos los pendientes. Me acordé de la chiva, güey. ¿De la chiva? Ah, sí, está una pinche chiva. ¿Qué rollo? Todo bien, güey, pues vengo a hablar de los pendientes, hombre, qué tontas allá. Yo ya los voy a dejar para que se pongan al corriente, ¿ok? Cuñadita, es un placer, pero va a tener. No, ok. O apísima, como siempre. Ay, qué pena, güey. Mi amor, Ramses, por favor, que no se te vaya a olvidar que ahora en la noche es la fiesta de Fabiola, ¿ok? Ay, por cierto, coñadito, tú también estás súper invitado, ¿ok? Sí, no te preocupes, yo paso por ti. Conce, adiós, güey. Fabiola, güey, qué fiesta. Fabiola es la hija de Gabriela, la señora que lleva la administración de la empresa. Y no podemos faltar. No, 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 güey, yo no vengo de fiesta, vengo a hablar de los problemas de la casa. La cosa está seria, güey. Mira, que se encarguen de eso los plebes. Sirve que te relajas un rato, hombre. Además, Gabriela y Fabiola son muy buena onda. Te vas a divertir. A ver, qué pienso. A ver, mejor siéntate, vamos a hablar de cosas más serias. No, ¿qué desmadre tienes aquí, güey? Aquí está un chivollo lleno de no sé qué. ¿Qué le echaste? ¿Qué se cayó aquí o qué? Pues, lo que ya sabes, pero si cambio esa voy a tener que cambiarte en la mesita aquella y la barra y el baño y las escaleras. Hermanito, pues, a todo le pongo pasión, hijo. Estoy hablando pendejada, ya me la sé contigo. A ver, pero ya pasemos a cosas más serias. ¿A qué te mandó mi papá? Pues, mira, señor Fiestas, la cosa está seria. Se vino el desmadre. Nos cayeron los soldados al rancho. Llegaron por todos lados. Hicieron un desmadre. Yo casi ni la cuento. Y mi papá me mandó a la capital para irme sobre el que dio la orden. A ver, a ver, pero quedamos en que ustedes arreglaban las cosas allá en Culiacán y yo aquí en la capital con el gobierno. Sí, pero pasó. Nos traicionaron. Nos traicionaron. Además, yo vengo a ser mi desmadre y yo quiero que tú sigas limpiecito, así, fresón, que no te metas en pedos. Yo a eso vengo. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que ni siquiera me avisen. Las órdenes de mi papá no se discuten. Se hacen y punto. Además, traigo otro encargo de mi mamá. ¿Qué le pasó a algo? ¿Está bien? No, todo está bien. Lo que pasa es que va a celebrar su aniversario de bodas y quiere que te lleve por las buenas o por las malas. Ah, no, no, no. Eso no está discusión. Allá voy a estar. Ya que nos entendimos, yo nomás hago mi desmadre, acomodo todo el pedo y nos vamos para Culiacán. Bueno, pues, si no hay otro pendiente, pues, me voy a bañar porque tengo una junta muy importante. No pido que ni me gusta venir para acá porque te la pasas ocupado, loco. Hombre, y te alistas para la fiesta de la noche. Pues sí. No, pero mándame la ubicación mejor y yo descanso un rato y si me animo voy para allá. Te la mando por WhatsApp. Ya está. Oye, ¿y Alfredo? ¿Dónde está? Mira, curiosamente va llegando. ¿Qué broma yo? ¿Qué onda, carnal? Se te perdió el grupo norteño, güey. Es decir, nos vestimos los hombres, güey. Déjalo, no seas tan envidioso. Te miras muy bien, güey. Ya, 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 hombre, estoy bromeando. Vamos a presentarte. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, pero siento que bueno que vinieron. No, no vamos a venir. Mira, quiero que conozcas a mi hermano. No. Recién te quedadito. No se parece nada. Pero es el hermano más guapo que tiene. ¡Eso! ¡Qué simpático! Oye, 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 ya llegué. Oye, oye. Ay, ay, qué guapa te ve. Pero sí, hola, te verás como nunca, güey. Ay, cállate. Ram, mil gracias por haberme ido. Qué buena onda. ¿Tú crees que me voy a perder tu fiesta? No sé. Ay, el amigo, tú. ¿Tú quién eres, eh? Él es el joven que viene. Ay, ma, ya sé. Eres el de el tiro al blanco, ¿no? ¿Dónde lo pusiste porque quiero jugar? ¿Muy lejos? Ok. Es bien, mi amor. Pues yo soy Alfredo, pero si te molesto mi presencia, yo me voy. Más gane que lo te haces bien, por favor. Ay, no, ma. Pero, pero no creo que el rancherito se ofenda. O si te ofendes. Él es el hermano de Ramsés, ¿ok? Así es que, por favor, merece respeto. ¿Qué? No, Ram, neta, tú y este son hermanos, no es cierto. Es que Dios reparte como puede. Tú sabes lo mucho que le debo a Ramsés, así es que, por favor, ya. Ma, relájate, ¿ok? Yo creo que no se ofende. ¿O sí? No, no, pero no. Pues ahí está. Oiga, bueno, ¿quieren tomar algo? Bueno, no. Es que yo no sé si tú tomas, no sé, leche bronca, cerveza, bueno. Pues con una cerveza está bien. ¿Dónde la mandan? A mí te regreso. Sí, sí, sí. Voy a saludar a ti. No se preocupe, adelante. ¿Rapá? ¡Ay, no entiendo, Ram! ¿Cómo estás? Oye, mi señor, ¿cita tu camarada, tu amiga, no? ¿Se te hace? Ay, Fabiola, para nada, no es súper buena onda, pero no sé qué le pasó. No, pues, ya sabes, el estrés, el cumpleaños. No te preocupes, Sofía, sí le gustan a este güey. Sí, así me gustan yo las alineas, pero está muy bien. Te voy a tener que poner filtro, Rafa, porque estás fota. Estoy brilloso. Ay, estás hermosísimo. Oye, la vaga te creció cañón. ¿Qué te pusiste? Bergamón. ¿Qué? ¡Ay, Raúl! Oye, ¿quién es ese vato? Es su vato. ¿Ah? El barbón. Ah, ese que está ahí. Ah, es un pretendiente así, pero pues ya tiene muchísimo detrás de ella, pero nada más, no, no le interesa, no te preocupes. No, es el peor, pero me lo digas a nadie, porque no quiero que sepan que yo soy muy de esa. ¿Y el regalo? Eso me hace que ya le ganaron el mandado al porro este. Es que, ¿para qué te traes el sombrero, pues? ¿Qué me gusta? Un chifo. Ay, a ti se da envidia la sociedad, por favor, ya deja. Eh, eh, chicos, chicas, vamos a partir el pastel de mi Fabi. ¡Sí! ¡Eh, baby! No, no, ranchero, please, ponte la foto aquí al lado de mí. ¡Ah! ¡Ponte el nombre de mi amiga negra! ¡Sí! ¡Selvi, selfie! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, estoy cansadísima! ¡Ay, qué roña! Estos zapatos no los aguanto. Bueno, pues, en función de que ya se retiraron todos, pues yo creo que va siendo hora de que nos retiremos, ¿no? No, 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 muy al contrario. Es el momento donde realmente podemos convivir. Mi amor, ¿te puedes traer una botellita? Ay, ¿por qué yo, ma? Una bebé, muy buena. Chiquita hermosa. A ver, ¿qué le llevamos a este ranchero? ¿Tequila o aguardiente? Ese aguardiente para que lo pasen. ¡Bien! ¡Fiesta en mi casa! Sí, sí, mi amor. Señora Gabriela, acordándome de... Cuénteme, cuénteme, ¿cómo está eso de que... ¿Cómo me está disfrutando eso que le dieron el puesto de control y la administración de la contaduría de la empresa? Pues sí, muy bien. La verdad, con altas y bajas, obviamente, pero siempre más altas y muy agradecida con Ramsés que has depositado toda tu confianza en mi. Gracias, Ramsés. No te preocupes, Gabriela. Hay que echarle ganas. Ah, no, eso es un hecho, por supuesto. Mira que ya hemos logrado tener muchos clientes. Ya es hora de que empecemos a ver los beneficios económicos, ¿no? Ah, ya, no vamos a hablar de negocios, ¿ok? Vamos a hablar de cualquier otra cosa. Yo, yo, a ver, tengo una pregunta. Ram, él es tu hermano, ¿no? Ok, ¿y por qué no le hagas traigo? Ay, te da pena, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Si mi carnal y yo nos llevamos, pero bien chingón. Ya yo sí nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que... Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que... Se lleva aquí en la ciudad, se lo paso ocupado. Para arriba y para abajo, estresado. Y yo sí, yo sigo bien tranquilo en el rancho. Me gusta el rancho. Ay, en eso sí tienes muchísima razón, porque aquí estresa total, pero allá en el rancho, a gusto. Y aquí se va la vida. Volando. ¿Eres de rancho? Ya no se nota. Mi sombrero, mi botas, dos mil quinientas de... Oye, es que... Ay, en verdad, no me cabe en la cabeza, Ramses, que tú... que tú fueras de pueblo. Bueno, bueno, yo sí soy de pueblo, nací allá. ¿Sí? Pero yo nunca fui bueno para eso de la ordeña de las... Vaca. De las vacas, de las gallinas. Ay, qué vaca. Yo en realidad siempre me he sentido más de ciudad. Pues, ¿sabes qué? Te felicito. Porque muy a pesar de ser de pueblo... Oye, ¿cómo te has superado, mi hijo? Bueno, ¿en qué delito? ¿Aquí ser de rancho? Ah, ah... Señora Gabriela, ¿qué le parece? Sí, sí, pues, para acompañar aquí todo esto y seguir... Eh, vamos a la cocina por unas botanitas para acompañarlas. Sí, mi hija, claro. Sí, 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 sí. Yo las acompaño. Vamos, mi reina, ánden. Vamos. Por favor, órdenes. Oye, güey. ¿Cómo esta gente te juntas acá? Ah, sí. ¿Qué pasan de malas? Ah, mi coñita, no. ¿Qué pasan de malas? No, pero tú y tú. Están bien acá, no sé, compadre. Bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Me pueden explicar? ¿De qué o por qué? Ay, por favor, no te hagas. Si te la pasas haciéndole burling a mi cuñado y usted con ese comentario fuera de lugar haciendo como que son menos nomás porque él viene muy rancherito. Ay, ¿no son menos? Porque vamos a una diferencia. Mira, Ramsés tiene dinero y se superó. Mientras que el otro ranchero es un rústico y es lo que veo. Así es, él no va a cambiar, ¿ok? Qué flojero, bye. Ya sabes cómo es, Fabiola. Ella es muy honesta. La verdad es que a mí el muchacho no me cayó en lo más mínimo mal, al contrario. Pero no lo estoy viendo como a mí, ya, obvio. Ay, no, pues yo que usted lo viera de otra manera porque ese, según Guarachuro, que usted ve ahí es de los hombres más ricos que yo he conocido. ¿Sabe por qué? Porque tiene ganado, tiene tierras y negocios por todo Sinaloa y alrededor de México con gente súper codiciada. ¿En serio? No, como no sea una idea. Usted está podrido en dinero. Esta botellita es para mi Alfredo. ¿Qué vas a andar tomando estas porquerías, mi rey? Toma, toma. Aquí está tu botella. Oye, ¿se te ofrece algo? Tengo unos croissants de salmón, la cosa más rica que te puedas imaginar. ¿Te traigo? Ay, te voy a... También tenemos molitos. Déjame te traigo. Sí, te traigo. ¿Sí? ¿Te gusta más el mole? Sí. Tenemos de todo, sí. ¿En qué? Ay, no. Ay, a ver, príncipe hermoso. Déjame ver qué te traigo. Ay, mamá, qué rico. Huele. ¿Qué hiciste? Dios, ¿qué haces aquí tú? Buenos días, buenos días. Yo tenía mucha hambre y me levanté a hacer desayuno. Están todos dormidos, todos cruzados. Muchísimas gracias. Buenos días. No, 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 no. Gracias, gracias, Alfredo. Mi reina, ¿cómo vas a permitir que te veas? Alfredo va a pensar que siempre andas así por la casa, hermosa. No, 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 pero a mí no hay ningún problema. Además, en su casa y puedo andar como ya quiera. Oye, qué rico. Se hace, gracias. A ver. Adelante. Y yo lo mismo te puedo, qué bárbaro. Gracias. Qué horror, sigan comiéndose, son muy amigos ustedes. Fabiola. Lo único que faltaba, que un ranchero viniera a importunar. Fabiola, Fabiola, ven acá. Fabiola, escuizla, ven acá. Te estoy hablando. Pero, ¿cómo dónde estarán las tortillas? Fabiola, Fabiola, ven acá. Te estoy hablando. ¿Qué? Te estoy hablando. ¿Qué te sucede? ¿Por qué te incomoda tanto la presencia de Alfredo? ¿Qué te ha hecho, mija? Además, quiero que sepas que yo le pedí que se quedara a dormir. Ayer todos estaban ya tomados y no se me hizo prudente que se fuera manejando. Eso es todo. ¿Sabes qué, ma? Me choca que para nada se parece a Ramsés. A ver, no tiene por qué ser Ramsés. Es su hermano. Y quiero que sepas que ese joven nada en dinero. Y eso es, jovencita, lo que a ti realmente te conviene. Pues ni todo el dinero del mundo va a ser que se le quite lo pueblerino a ese tipo. ¿Pueblerino? No le vuelves a decir pueblerino. Entiéndelo bien. Es un hombre de trabajo, Fabiola. Compréndelo, por favor. Además, te recuerdo que nosotras comemos del hermano, de Ramsés. ¿Te queda claro eso, verdad? Quedé muy formalmente con Ramsés que lo llevarías a conocer la ciudad. Así es que, ándale. Pues, ¿qué te digo, no? Si no lo hago, me vas a regañar. Así es. ¿Pero me cambias? Cámbiate y de buenas porque vamos a bajar a desayunar con él. Mira que de buenas estoy. Sí, ándame. ¡Buenísimo! ¡Qué bárbaro, Alfredo! ¡Delicioso! ¿Verdad que sí, mi Fabi? Normal, normal. He comido mejores cosas, la verdad. Pero estuvo bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que mi mamá siempre me enseñó a ser una persona independiente y luego cocinar porque, ¿sabes? Ando en el monte, ando en la sierra y, ¿sabes? También ahorita a las mujeres no les gusta ni ser un huevo. Igualito que mi Fabi. A la Fabi hasta el agua se le quema, ¿me creerás? No salió nada buena para la cocina. Ah, eso sí, le sale un café maravilloso. ¿Verdad, mi amor? Ay, sí, madre. Bueno, chicos, me tengo que ir. Muchísimas gracias, te quedó delicioso. Nuevamente te lo vuelvo a decir, pero hay cantidad de cosas que hacer en la oficina. Me voy, parto. No, pero espérame, espérame, espérame. Es que este... No me puedo quedar porque como tengo que ir a lo del compromiso... No, no se preocupe, yo ya me voy. Yo también tengo muchas cosas que hacer. Es que sabes que sí es cierto, ella tiene un compromiso. Pero ya sé, tengo una muy buena idea. ¿Por qué no se hablan más al rato para que se pongan de acuerdo y lo lleves a conocer la ciudad? ¿Sí? Muchas gracias nuevamente. Gracias, cuídate mucho, Alfredito, te quedaste en la casa. También yo ya me voy. Me quedo muy bien, muchas gracias. Da igual. Bye. Este, ¿ya te vas o qué? Sí, ya me voy. La verdad, ya me quiero ir. Te lo pongo para llevar. No, yo me lo pongo solo. ¿Sucia? A ver. ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué pasa? Nada, mi amor. No, marqué la emitida, a ver cómo van las cosas, chingada, mamá. Ando preocupada. ¿Por qué? Claro, mamá. ¿Bueno? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué novedades hay ya de la capital? ¿Ya sabe algo? Aún no, mijo. No me ha llamado tu prio para saber qué está pasando. ¿Sabe qué? Estoy muy preocupado de que se haya ido solo este cabrón, man. Al menos hay que mandarle gente de apoyo. Voy yo, no sé. Pero no me gusta que se haya ido solo, tío. No, Alfredo sabe cuidarse muy bien. Y estoy seguro que cumplirá mi encomienda. Mira las noticias de estos días. Ahí te darás cuenta de lo que está pasando. No, no lo dudo. Ese cabrón tiene unos huevotes. Pero yo desconfío de los cabrones del gobierno. Y esos cabrones van a pagar con su vida. Eso te lo aseguro. Esperemos un par de días. Y ya vemos qué hacer. Bueno, usted dirá, tío. Que les va a parecer el diablo a sus putos. Oye, ¿que te quedaste a dormir en casa de Gabriela, carnal? Sí, güey. Me quedé a dormir porque dice la doña que andaba muy pedo, dice. Pero, ¿sabe que ni me conoce? Porque ya puedo amanecer arriba del caballo en un cupo que nadie me cuida. Oye, la señora es muy buena onda, ¿eh? Siempre está al pendiente de mí. Sí, es buena onda. Pero la que siempre no es una pata, no voy a usar la morra. Qué bárbaro, güey. Qué sangrona. ¿Con qué gente te juntas? Bueno, pues es que está muy guapita. Es una muchacha de ciudad, pues. Está acostumbrada a otras cosas. Pues no es por nada, pero mejores cosas me he merendado. Mira, chicote. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado. Sí, aunque te dé risa, cabrón. Estás acostumbrado a que se te suban al caballo. Pero esta muchacha es diferente. Es sofisticada, elegante. De ciudad, pues. Hasta habla francés la mujer. Pues mira, don Fresón, aunque tú digas que mucha alcurnia y que habla francés y no hay que tantas pendejadas. O sea, la morra tampoco es la última toallita del ruido de papel. A mí se me hace que ahora sí te van a patear las nalgas, ¿eh? Es que son de mundos muy diferentes, carnal. Pues ni tan diferentes, carnal. O sea, todo puede pasar. Además ya le eché toloache y ese no falla. No mames, güey. A huevo. Es neta. A huevo que sí. Acuérdate de mí y me va a buscar. Sí, te va a buscar porque le va a dar chorro a la pobre. Pueblo, publo. ¿Qué rollo? Alfredo. ¿Ya tienes lo que te pedí? Sí, sí, por eso te hablo. Pero tiene que ser en persona. Mira, vente para la casa de mi carnal. Aquí te estamos esperando. Ok, voy para allá. Ni modo. No me queda de otra. Ahora sí, Leopoldo, cuéntame lo que pasó. Pues fue un alto mando. Él dio la orden. Alguien filtró la información y pues, como estaban seguros de que los atraparían, iniciaron el operativo. Bueno, ¿y por qué no nos avisaste? Bueno, es que, pues yo no sabía. Apenas ando investigando. Pero, ¿cuál alto mando? ¿Cómo se llama el vato? Eso fue lo que te pregunté. No tiene caso. Es muy complicado llegar a él. Siempre está muy custodiado. Además, con esto que pasó, seguro va a tener doble escolta. Tú no te preocupes por mí. Yo te pedí una información y eso es lo que ocupo que me digas. Este alto mando es Antonio Fuentes. Brazo derecho del mero mero. Brazo derecho. Pues dile que se va a quedar mucho. No, 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 carnal. Yo lo conozco a ese cabrón y la verdad nos vamos a meter en un pedote ahí. Mira, ya sé lo que vamos a hacer. Nos vas a poner una trampa. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? No entiendo. Está fácil el pedo. Les vas a decir que nos vamos a reunir con unos colombianos. Y si tuvo muchos huevos para entrarnos en Culiacán, acá se va a sentir con mucha seguridad. Carnal, piénsale un rato, hombre. Eso es un suicidio. Es suicidio ni qué nada. El tiro va a ser parejo. Y a ver de cómo nos toca. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo, carnal. Primero hay que consultar a mi papá. A mi papá no lo va a preocupar nadie. Ni tú, ni tú. Las cosas se van a hacer como yo les estoy diciendo. Y esto es una orden. Mira, yo estoy de acuerdo con tu hermano. Esto es muy peligroso. Y yo, la verdad, no quiero tener problemas con tu padre. Con mi papá no vas a tener pedo. Pero si sigues con esa pinche actitud, vas a tener problemas conmigo. Y lo sabes. Bueno, pues. Si ya lo decidiste, cuenta conmigo. Pero esta vez, pase lo que pase, yo ya no vuelvo a hacer trato con ustedes. Eso te lo garantizo. Escúchenme bien. Esto es lo que vamos a hacer. Gracias. ¿Quieres agua? Ay, sí, por favor. Sí, ¿verdad? Me hace mucho calor. Ay, amiga. Yo ya de verdad no sé qué hacer. O sea, mi mamá quiere que forzosamente salga con tu cuñado. Y no, es como si yo no tuviera vida propia, ya sabes. Es horrible. Ahora va a resultar que tú te vas a hacer la sacrificada por algo. Mira, no te creo. O sea, mira, viene mi cuñado. Y Loretsi está guapo, es un galán, es un caballero. Y es un amor contigo. Estás loca, ¿no? ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que esto es como un complot. O sea, es como magia negra, así oscura. Y que tú y mi mamá están aliadas para estarme molestando. Sí, somos del clon de Satanás ahí, no, mamacita. O sea, lo que te quiero decir yo es de que mi cuñado es un gran tipo. O sea, es un partidazo. La verdad, pues, uno de esos te mereces, ya. Se llaman rancheros. Y es una rea vacas. Y ese tipo de personas tienen que quedarse en los pueblos. A mí lo hacen perfecto. Pero no aquí en mi casa, lujosa. O sea, date cuenta del estatus de nivel, ¿sí? Imagínate esta historia. Nos vamos de viaje. Caribe, yo, Divina, tú, Ram. Y esa cosa al lado. Con su sombrero de siempre. No, 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 no. ¿Sabes cuántos followers voy a perder? ¿Sabes cuántos filtros tengo que poner? No tienes una idea. Ya perdiste muchísimos followers esa vez. Recuerdo cuando llegaste toda cruda, borracha, así, sin maquillaje. Tuviste la... Ya, ya, ya. Qué gracioso. Mira, pues mira, mi amor. ¿Cuándo te he aconsejado mal yo tu best friend, tu pifi? O sea, nunca. Y lo único que te puedo decir yo aquí es de que salgas con mi cuñado, se conozcan, todo muy bien. Y no de esos te enamoras de él. Ay, no soy como tú, que te andas enamorando de todo mundo allá afuera. Lo que voy a hacer es salir con él, que mi mamá piense que yo soy súper linda. Ay, madre, te lo he hecho de calzón. Exacto, exacto. Ya me vas entendiendo, me vas entendiendo. Sí, estamos conectadas. Pero no lo voy a hacer. O sea, no va a pasar de ahí. No, no, no. Antes chacha que salir con esa cosa. Ay, mi amor, qué bueno que lo menciones. Porque mira, aquí te falta una manchita que limpia. Para eso te traje. Ajá. 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 Veo que tienes todo preparado, Leopoldo Nos estamos jugando el pellejo, Antonio Y si esto no sale bien No habrá mañana ¿Y este joven está enterado de lo nuestro? ¿Sabe de nuestro plan? Pues, todo depende de ti Pues, ¿qué le puedo decir, parcerito? Le voy a dejar una cosa bien clara Y es que si yo voy a traicionar a estos personajes No voy a hacer de gratis, ¿listo? Tengo un favorcito bien especial que pedirle Y de usted depende, pues, mi hijo ¿De qué se trata? Pues, venga, le aclaro bien la situación Lo que pasa es que tengo un hermanito por allá al otro lado del charco Está preso, está detenido, ya se hizo varios guillitas Y necesito que me le colabore ahí Que me lo mueva de prisión Y me haga el favor que me le están dando un maltrato Pues, nada, no está fácil lo que pides Nada fácil Bueno, pero si todo sale bien Los americanos van a jalar con nosotros Porque le vamos a entregar a los hijos de Alfonso Así es que usted fue el que ordenó el operativo, señor Fuentes Ese infeliz fue, ya se los dije Ey, 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 le preguntaron a él, no a ti Tú cállate ¿No te das cuenta que tu vida no vale nada? Eres un desgraciado, Leopoldo Mira cómo me has traicionado Se lo advertí, general No estoy dispuesto a pagar por los errores de otros El operativo que me mandaron al rancho Y el desmadre que me hicieron allá ¿Quién lo mandó? Porque el lugar ni siquiera existe en el mapa Mire, compa, yo no pregunto dos veces Así que mueva esa lengua de una vez Órale, cabrón, ponte a hablar Porque mi carnal no tiene paciencia Yo no sé nada Te repito, Ramsés Hay gente de allá en Culiacán Que estuvo involucrada Bueno, pues ahora toca saber Quién es el sapo allá en el rancho Bueno, señor Fuentes ¿En viste que usted ya no quiere platicar con nosotros? No, Alfredo, espera Espera, no me mates Te lo pido, por favor Bueno, Leopoldo Ahora sí ya sabes Quién es la gente que está cerca de ti Y ya sabes lo que les pasa Si nos perjudica Sí, sí, lo sé Por eso me moví lo más rápido posible Mira, por esta vez dejaste los pelos en el alambre Pero ya no hay otra Gracias, Alfredo Listo, vámonos Hola, mija ¿Cómo estás? ¿Mamá, qué es esto? No es nada Trae acá ¿Cómo que no es nada, mamá? Debemos muchísimo dinero Estamos a punto de perder la casa ¿Tú sabías todo esto? Ay, por favor, no vamos a perder nada No exageres ¿Cómo no nos las van a quitar, mamá? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿De qué servía que te dijera algo? Dime, ¿en qué me puedes ayudar? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Que le estás robando a Ramsés? No, no, no le estoy robando Solamente lo pedí prestado En cuanto lo recupere, se lo voy a entregar Ok, mamita ¿Y cómo se lo vas a devolver si no tenemos dinero? Digo, por si no sabías Ya le debemos dos millones de pesos ¿Qué cabeza cabe? Recuerda que cuando tu papá se enfermó La verdad es que qué Yo tuve que recurrir a los bancos Pedí prestado De repente los intereses me comieron No sabía qué hacer Lo único que quería era salvarlo Pero todo era en vano Entiéndelo, mi hijita Yo lo único que quería Era que siguiera vivo Todo fue por amor Créeme que solamente fue por amor Hacia tu padre Ay, mamá, es que sí te entiendo Pero yo nunca me imaginé Que la deuda fuera tan grande Piensa, mamá ¿Puedes irte a prisión? Ay, lo sé Hija, por favor, perdóname Mira Tenemos muy poco tiempo Para que no nos vayan a quitar la casa Y sobre todo para conseguir Todo ese dinero Lo único bueno que puedes hacer ahorita Es pedirle a Dios Para que Ramsés no se dé cuenta De lo que estás haciendo ¿No te vas a bañar o qué? No, que vamos a otra fiesta Pura pinche fiesta ¿Por qué no quieres irte para Culiacán, tú? Qué aburrido, güey Oye, güey Pues como ya terminamos el pedo aquí Ya solucionamos todo Sería bueno irnos para Culiacán, güey Sí, mira, nada más Déjame resuelvo unos pedos Que tengo en la oficina Y nos vamos Pero que no pase de mañana, güey Porque la neta Mi amaya quiere que nos vayamos Loquita Estoy un pinche aburrido aquí, güey ¿Te aburres porque quieres, carnal? Aquí hay mucho que hacer Pues sí, pero aquí está muy grande Mucho ruido, muchos carros Nada extraño mi ranchito Bueno Hola Ramsés Oye, todavía sigue en pie Lo de ir a dar una vuelta ahí con tu hermano Sí, sí, claro que sí De hecho, justamente en este momento Le estaba diciendo que tenía que salir Bueno Oye, ¿pero le puedes decir que pase por mí Dentro de, no sé, una hora? Sí, 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 claro que sí Ahorita se lanza Y va Besos Salve Era Fabiola, güey No, 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 pinche Morlanta me tiene hasta la madre Bien picudo, es muy fresona, güey Sí, pero te estoy invitando Aprovecha Dije que vas a pasar por ella en una hora No, no, no A bañazo No queda Que esto nada cambiará Pero te puede aligerar ¿Qué, me regreso por las botas, por el sombrero o qué? No, es cierto ¡Guau! Sí, es que Si eres tú Sí, si vas a empezar de llevadita con tu carrillita Mejor No es carrilla, ¿ok? Escúchate, lo estoy diciendo en súper buena onda Tú eres muy bien Ay, es que me tienes espantado también Oye ¿Te parece si nos vamos a dar una vueltecita por ahí en ese cochezazo? Sí, sí, vámonos mejor Para mí tú estás guapísima Ay, qué bello Gracias Gracias Las experiencias que te va dando la vida A veces buenas, también duras despedidas Que los errores se aprende y nunca se olvida Lo importante es levantarte Seguir siempre pa' adelante Seguir viviendo la vida Rivay, Rivier Fetuchini, Alfredo Ah, chingón, aquí está mi nombre Ay ¿Todo bien? Todo bien Todo mucho mejor que antes De hecho Me sacó lento Ah, sí Sí, perdón Qué oso Bienvenidos a Imperial Chapo Hola Yo te pido La especialidad de la casa, por favor Claro que sí Para usted, ¿qué sería? A mí tráeme la La está Ah, lo que yo pido está de chingón Claro que sí ¿Algo de tomar? Sí, ¿sabes qué? ¿Me traes una copa de vino blanco? Por fa Claro que sí Ahí mete una cerveza, por favor Claro que sí Mejor de lo que esperaba Gracias Oye Cuando tengas tiempo Te invito a mi rancho también Ay, aprovechando que mi mamá y mi papá van a festejar su aniversario de boda Sería bueno que te echaras la vuelta Bueno, déjame pensarlo O sea, no te estoy diciendo que no Solo déjame pensarlo, ¿va? Bueno, la piensas y me dices Nos vamos mañana Para tratarte como reina Qué lindo Pues a los pores A los pores ¿Qué parecísima? Ay, qué rico, ¿verdad? ¿Y estos son los? ¿Se nos ofrece algo más? No, está perfecto Muchísimas gracias Compa, ¿esta es toda la comida? Sí, así es Es la especialidad de la casa que me ordenó Compa, ¿no tiene guacamole? Salsitas, ¿sí? Tortillas, chiles toreras, ¿no tiene? Voy a buscar a la cocina a ver qué puedo hacer Gracias Con permiso Oye, discúlpeme, Alfredo La verdad es que creo que no debimos haber venido aquí, ¿verdad? No, yo estoy bien Están muy agradables las florecitas Claro que no, ¿sabes que no? ¿Por qué mejor no pagamos y nos vamos a un estaco? No, con la neta sí vamos ¿Verdad? Ándale, pues ¿Qué se te ocurrió? Sí, señor Yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Aquí tienes ahora, amigo Ah, esto es una chulada Gracias, compadre Mira qué diferencia Mira el aguacatito, la salsita, los limoncitos, hasta habanero Ay, no, pican mucho, tiene muchas gracias No, no, no pican, no pican Bueno, te voy a dar de este Yo sí soy bien macho A ver, macho De acá Ah, ¿verdad? Oye, muchas gracias La verdad es que me la pasé súper padre Ah, gracias a ti, ¿verdad? Por invitarme a salir Y por pasearme por todas las ciudades De verdad, nunca pensé que me la pasara tan bien Por acá en un lugar donde me estreso tanto Gracias a ti, de verdad No, no te estreses Al contrario Sorry, porque de repente Sigo como súper ridícula y niña Y ya sabes No, no pasa nada Créeme que Sabía que Había algo muy lindo dentro de ti Mamá, estás lindísima Gracias Este, espero que puedas acompañarme para allá Al aniversario de mis padres Para mí este día muy bien La verdad te lo vas a pasar muy bien Va Déjame pensarlo, te aviso Ya está, listo Cuídate mucho Bye Bye Pues ya No me queda de otra, ¿no? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Oye, ya lo pensé bien Y yo creo que sí Voy a ir contigo mañana, Julio Khan Sí ¿Pasas por mí entonces? Bueno Mañana te veo Igual, bye Señora, invité a Fabiola a pasar unos días a mi rancho Aprovechando que va a ser el aniversario de mis padres Y pues debería ir usted también Está muy bonito por allá Muchas gracias por la invitación Pero tengo muchísimo trabajo Y la verdad es que me da mucho gusto que vaya contigo Sé que está, que está en muy buenas manos Pues muchas gracias por la confianza Pero le aseguro que cuando pase la fiesta Yo mismo se la traigo hasta acá Me da tanto gusto que mi Fabi tenga la oportunidad de salir a un lugar como el tuyo Porque tú no conoces eso, mi amor No, no conozco Pero no te preocupes, ma O sea, terminando esto del aniversario Luego, luego nos vamos a regresar Oye, Alfredo ¿No has pensado venir a vivir a la ciudad? ¿No te gustaría? No, señora Allá están mis negocios Allá tengo mi familia Y créanme Allá soy muy feliz ¿Quién quita qué tal que a mi Fabi? Que en una de esas te guste la vida de allá, mi amor Y te quieras quedar No Bueno, bueno, puede ser Oigan, chicos En serio que me daría muchísimo gusto que en este viaje Pues pudieran conocerse más Y en una de esas formaran algo mucho más serio Ay, mamita Le voy a hacer mi maleta Sí Me encantaría, ¿eh? Yo soy el que no le gusta andar con cuentos La palabra es lo que vale y lo que digo lo sostengo Mi riqueza no se basa en materiales La amistad de un buen amigo Vale a más Y no hay nada Que se le iguale No me gusta que me anden siguiendo el rollo Los consejos que mi padre me ha mandado Me siguieron Y vas teniendo su apoyo Si tú miras Hay más cosas importantes Lo que te hace un hombre grande Son las acciones que haces Y el dinero Mejor que sobre y no falte Ya llegaron Bienvenidos, mis hijos Ay, mamá Cuánto tiempo sin verte Porque tú no quieres Porque aquí está tu casa Mi hijo Sí hace poco Pero madre mía Ay, Concelito Qué gusto verte Segrita ¿Cómo ha estado? Qué gusto de verla Feliz de tenerlos en casa Ay, gracias Y tú debes de ser la novia de Alfredo Oh, no, no, para nada Solamente es una amiga ¿Qué le contaste? Ya saben Que el pecho de tu madre no es bodega Pero está muy bonita esta niña Eres bienvenida en esta casa Muchas gracias Dame un abrazo Gracias Bueno Muchachos, pues Les preparé una comida deliciosa Y ya está lista Vamos a comer Pues en el camino nos cuenta Nunca había probado Tan rico Qué bueno que te gustó Y eso que no has probado El chilorio de este rancho Hombre, mamá Es la mejor cocinera del mundo No, espérate Tienes que probar La machaca Y las tortillas de harina ¿Y tú sabes cocinar? Sí De hecho, bueno Sigo varios videos en YouTube Y tutoriales y todo Y hay un programa buenísimo de chef O sea, he aprendido a hacer Varios platillos gracias a eso Entonces creo que no me salió tan mal Bueno Pues ya me dijeron Que no son novios Pero Fabiola Eres bienvenida en esta casa Espero que los días Que estés aquí Te la pases muy, muy a gusto Gracias Que precisamente eso viene, mamá Solamente a disfrutar Y a pasearse Que si somos Que si no somos Entonces tú no te preocupes Viene a pasearse Y a disfrutar Ay, ay, ay A ver, mis hijos ¿Y cómo les fue por allá? Todo bien, papá Ya quedó eso Y se hizo como Se tenía que hacer Que según ya no nos vamos A tener que preocupar Bueno Eso dice Leopoldo Sí, ya me dijo que Varios de acá salieron embarrados Nos faltan esos Quiero que terminen Hoy mismo con eso Ya dijo Hoy mismo queda eso Y ya después de esto Quieren tomarse unas vacaciones Al menos tú, mijo Que eres el que menos Está con nosotros Mejor yo me encargo Solo de ese jale Para que este vato Se quede aquí Con ustedes Porque no lo han visto Mucho tiempo Muchas gracias, hermano Te voy a ayudar Con este jale Ya luego te dejo Lo demás Lo que sí no me gusta Es que no me avisen Lo que pasa Yo me puedo encargar De las cosas Allá en la ciudad Así no tiene que ir Alfredo Tú confía en mí Es lo correcto ¿Y tú qué? ¿Te gusta esa muchacha? No le aflojes Con esto sí me gusta Pero es muy batalloso Y así tan fresona A mí me gusta ¿Qué pasó, parientes? ¡Jule, jule! Es más fácil ver al presidente Que verlos a ustedes ¿Qué onda? ¿Cómo está? Tío ¿Qué dice? Dice, hijo Primo ¿Qué ha habido? Pues aquí en mi carnal Íbamos llegando a la capital Y todo el chingazo Sí, es lo que veo, Alfredo Por eso vine Pero más que nada Vine para ver Si investigaron algo Supieron algo ¿Qué onda? Parece que no conoces A mi carnal, güey Pero no te preocupes El que ordenó El operativo Ya tiene la boca Llena de moscas A ver, a ver, a ver Entonces quiere decir Que ya no hay ningún problema ¿Verdad? No, de eso, señor Todavía quedan varios Y vamos a ir por ellos Uno por uno ¿Y tienen nombres? Nombres y ubicaciones, compa Pues ustedes dirán Nosotros ya estamos listos Para remangar, ¿o no? Así es ¿Sí o no? Así es, compa Dubai Les vamos a hacer un cagadero ¡Vamos, plebes! ¡Órale, pues! ¡Abran! Ay, sí está muy bonita En la casa, ¿no? Ay, por favor Me estás bromeando Si no te das cuenta Que todo el rancho Está hermoso Ay, es ridícula Pues sí Digo, o sea Obviamente no me esperaba Que esto fuera así Jamás en la vida ¿Para que vea? Ay, no es cierto ¿Me explicas Qué hace la maleta De Alfredo aquí? O sea, espero que la doña No esté pensando Que me voy a quedar A dormir con él Mira, discúlpame Pero yo creo que Mi sobrita hermosa Ya se actualizó Y dijo Pues, ¿por qué no? Las voy a mandar a dormir Juntitos Ya, juntitos No, no Me voy a quedar con él Olvídalo Ay, no, no, no Fabiola, por favor No me quieras engañar Si de aquí A la punta de aquel cerro Se te nota que te gusta Te trata como reina Pero pues Si tú dices que no Pues habla con él Y dile, o sea ¿Sabes qué? No tenemos nada Aclararle a tu familia Para darle de contar Es que sí me agrada O sea, pero me agrada Nada más Pero de eso A dormirlos juntos No, no Ulices A ver si me trabajan más este caballo Está muy bronco Está muy bronco esta madre Ok Hay que le peguen Una buena ajustadilla Porque está muy bronco El cabrón Compa Para que se vaya Por unos botes ¿No o qué? Ya te voy a ir Ya te voy a la chingada Órale Suéltale la sopa Están hablando No sé nada Rájale, rájale carnal A la verga Habla cabrón Ya no hay nadie Ya no hay nadie Mata ahora Al contacto de la capital ¿Estás seguro, hijo de la chingada? Te voy a decirme la verdad ¿Estás seguro, cabrón? ¿Quién más está contigo? Nadie, ya no hay nadie Ya chingatelo de una vez No se ocupa esta verga Por favor, plebes Hay que ponernos bien vergas, ¿no? Sí ¿Puedo pasar? Sí, claro Adelante, señora Ay, pero qué bonito vestido Te va a quedar muy bien Con algo que te traje No, en serio, no Es que no es necesario, señora Lo compré especialmente para ti Déjame ver cómo se te ve Ay, qué linda Pero es que en serio No es necesario, ¿no? Se te ve precioso Lo mejor para la futura novia de mi hijo No A ver, señora Lo que pasa es que nosotros Ya le explicamos que no somos obreos Somos amigos nada más Y yo entiendo Él es un buen tipo Pero también se merece Que tenga una buena mujer, ¿no? No, eres más buena para él De lo que te imaginas Te ves bien cabroncita Y mi hijo con su carácter Necesita a alguien bien fuerte Para que le jale las riendas Buenas, buenas ¿Qué dicen las mujeres más chulas De todos, Sinaloa? Ay, mi amor Hijito, hola Nada, pues yo los dejo Para que platiquen Y se alisten Porque ya pronto viene la cena Bueno Sí ¿Tu hermano? Mi carna Creo que está abajo Platícanle con mi papá Ok, bueno Yo me voy a acabar de arreglar también Ahorita los veo Sí, gracias Y a ver, ahora sí Cuéntame ¿De qué hablaban Tú y mi mamá? Sí Quieres que te cuente todo Tranquilo Pues nada, equis O sea Me enseñó unas fotos tuyas Ahí en un río Traía español Tranquilo No sé todavía nada No, obviamente no Es broma Claro que no Nada Cosas de mujeres Y ya No te preocupes Ah, qué bueno Me da muy mal Oye ¿Y en qué trabajas o qué? ¿En qué trabajo? Pues aquí en cosas del rancho Están mis vacas Mis cerros Los caballos Mis tierras Cosas aquí del rancho ¿Seguro que nada más en eso? Seguro, claro que sí Pero ¿Cómo? ¿Por qué tanto interés? Nada más ¿Cómo porque quedamos que nos íbamos a conocer? Eso es lo que intento Ah, no sé Nada de gusto Qué bueno que te demostró Oye, por cierto Estaba viendo que tu mamá dejó aquí Nuestras cosas juntas Y Digo, no estará pensando que nos quedamos en la misma habitación Así Ah, qué mía, mamá Tan adelantada No, pero no te preocupes Yo saco mis cosas Y Aquí te dejo Se duerme bien rico El aire está fresco Gracias Entonces Yo duermo allá Enseguida Pero si quieres me puedo quedar aquí contigo Claro que no ¿Qué te pasa? ¿Qué atrevido? Obviamente no No, perdido eres Ah, no, maldigo Pero nada pierdo con hacerle la lucha Bueno, te dejo para que te pongas cómoda Pongas más guapa de lo que estás Y salgamos a la fiesta Gracias Ok, bueno Aprendió a ser guerrillero Desde el plebe Por la matriz Y fue creciendo Y fue creciendo y se puso a tirar El atorrado lo veían pasar Por toda la ciudad La luz del lugar Se cayó a liganar Todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá Y aquel niño blanco Paluque, cargo al becerro Fue mi adoración Y un fiel elegante Ay, mi amor Pero qué guapa se mira tu mamá Ay, mi hija Pues es de familia ¿O qué? No, sí Obvio es de familia Ahora entiendo Por qué eres adoptado Ay, cuñado Mejor déjala así Prefiero que traiga ese humor Al que tráigale antes O sea Las mujeres así Somos felices Cuando nos comemos a la gente Así que deja que te digerí Un poquito, ¿no? O sea Señoras y señores Quiero agradecerle su presencia Yo soy de pocas palabras Pero en esta ocasión Mi vieja y yo cumplimos Treinta años de casados Y para seguir tomando Que es lo que todos queremos Brindemos por esos treinta años Y por los que vienen Brindemos Vamos a bailar Sí Vamos a bailar Y que tú no bailes de veras No te estás dando cuenta Que es obvio que no bailo Sí Que vamos a bailar Te pegan a novia No, no te equivoques Es que este no es mi novio No, gracias A Dios no Vamos a bailar De vez en cuando ando marihuana Para estimular Un poco los nervios Hay que fumar Toquecito Baviola ¿Te están comiendo el mandado? Hija Vaya a marcar su territorio Vaya por su hombre Sí, verdad Por favor Ve a recuperarlo Ya Donde hay mujeres Y bien buenotas Aquí en el Culiacán Yo radico Las plenitas Con tatuajes Se miran muy bonitas Ya me despido El iPhone está sonando Yo ya me voy Con las plenitas Con las plenitas Oye Mira La verdad Me la pasé Súper bien Pero Esos tacones están muy pesados Y como muy largos ¿Qué se perdió? Está así ¿Te vas o qué? Bueno, tú Ya te quieres dormir Yo todavía no Porque hay musiquita Hay mucho baile Entonces Me voy a bailar Me voy a tomar Y estoy feliz No, ya que ya soy feliz Pero Te puedes quedar Y puedes Vistear Aquí Y bailamos Con la musiquita Y todo bien No, no, no Gormete Estoy andando muy tomada Y yo también Y yo no respondo Y mañana No quiero reclamos No me reclamos Ya Acuéstate Aquí al lado de mí Y ya Todo bien Todo bien Bueno No respondo No, no respondes Tampoco Tampoco abuses Sin repeo No, no te preocupes Es la pistola Ah Ok ¿Y qué traes esta botellita? No, pues No, pues ¿Qué pasó? No hicimos nada ¿Me lo juras? Sí, no hicimos nada Que tú se andabas cariñosa ¿Qué te pasa? Obviamente no O sea Yo no me acuerdo de nada Claro que sí Además si hiciéramos algo Mejor hacerlo bueno y sano La noche sí andábamos muy pedos Y si hubiéramos hecho algo Júralo que te ibas a acordar Ay, sí Claro Pero bueno Gracias por respetarme De todas maneras Claro, mija Que no te olvides Que soy un caballero Bueno, ya Va Ándale, cámbiate Porque te quiero mostrar algo Te quiero llevar a conocer la ciudad Ay, ¿por qué haces eso? Ay, harta tal Ya, ya Entonces esto es la famosísima Lomita Ah, ¿ya habías escuchado de ella? No No, lo busqué en internet Y me salió una foto Que sí, de hecho era esto Oye ¿Y es cierto eso De que hay un corrido De algo de las escalinatas O algo así? Sí Un compa sube Un compa sube en un jeep En una En un carro todoterreno ¿Qué? Sube el compa Creo que para pagar una promesa Algo así Y deja Creo que una ofrenda Dinero, no sé Entonces deja la lana Y paga la promesa Se une el corrido Yo no sé ¿Y se lo cumplió? Habría que preguntarle Bueno, sí Admito que sí Está muy bonito Todo lo que me has enseñado Está precioso Está precioso aquí Además En los lugares chicos Todo el mundo se conoce Todo el mundo se saluda Y finalmente Andas menos estresado Que en la ciudad de Graves Bueno Que también te vas acostumbrando Poco a poquito Eso sí A todos se acostumbra uno A todos se acostumbra Sí ¿Sabes qué? Tenemos que irnos de aquí Ay, no Pero ¿por qué? No, sí, vámonos Ya por qué ¿Estás bien? ¿Me puedes explicar Por qué nos venimos tan rápido? No, no pasa nada Tranquila ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué pasó? Te estoy preguntando No, no pasa nada Todo el mundo está quedando Ajá ¿Y por qué desde que recibiste Un mensaje te pusiste así? No, no, no pasa nada Siempre vengo fijando Me vengo a ver ¿Qué pasó? ¿Me dices ya o me bajo Y me largo caminando, eh? ¡Dime! Vámonos, vámonos No, vámonos a dónde Lárgate tú Oye, no pasó nada Tranquila No, no pasó nada O sea, ¿crees que estoy ciega? Ey, súbete ¿Cómo te vas a ir a pie Todo el camino? No voy a ir Me estoy entiendo a pie ¿Qué no estás viendo que puedo? Aparte eres un mentiroso ¿Mentiroso yo? ¿Qué no me dices las cosas Si eres honesto? Oye, con los zapatos No vas a llegar a ningún lado ¿Quieres ver que sí? Mira No me estoy pudiendo Además estoy viendo mucho calor Vente No pasa nada Vente, vente, vente La verdad es que si hace calor Solo por eso No, no, vámonos al rancho Mira yo Tranquilo el pedo Este mensaje que me mandó Leopoldo Me dejó muy intrigado ¿Y eso por qué, apa? ¿Qué dice? Ahora resulta que el tipo que mataron la capital Era primo de un político de alto rango Y nos quiere vivos o muertos Pero no vamos a permitir eso, ¿no? Si quieren guerra, guerra van a tener Claro que no Ahora hay que estar cuidando del lugar Tampoco quiero empezar una guerra Con que tan solo Acabemos con el que se quiera meter Es más que suficiente Como usted diga Yo me iba a regresar ahora mismo a la capital Pero si considera que debo quedarme Pues me quedo No, prefiero que tú sigas administrando allá Tu hermano y yo nos encargamos de acá Vamos a ver al sobrino A ver qué opina Vamos No, ma No me voy a quedar Y mucho menos para estar salvando tus intereses Sí, sí Ya sé que nos van a quitar todo Pero ¿qué quieres que haga? Pues sí Sí, prefiero que hagan eso Antes que me pase algo a mí Por estar con ese señor y que me pase algo Ya sé que nada más eran dos millones Pero no, ma Te me porté lo mejor que pude Y ¿sabes qué? No puedo, me regreso No, no, no No me insistas Me regreso a la capital Aunque todo era un plan Me has dicho que ocupabas el dinero Y yo te lo hubiera dado Y así no pierdes tiempo aquí en el rancho No era mi plan, sí Todo fue de mi mamá No me voy a estar con este juego ridículo Pues se la brincaron, la neta Me hubieras dicho que ocupabas dinero Y yo te lo hubiera dado sin ningún problema Pues no Ya lo necesito Me largo de aquí Mira Yo voy para la sierra Te invito si quieres Tómalo como un trabajo Y te doy tus dos millones de dólares Ay, mijo Si no son dos millones de dólares ¿Qué me pese? O más fácil para mí Acéptalo Hágalo como un trabajo Y después de eso Y nos volvemos a ver Ah, pero mira Que trajo el viento Chingao ¿Qué pasó, mi tío, hombre? ¿Qué dice? Leves Pásenme un par de botes Que este señorón no viene todos los días Tú siempre tan alegre, mijo Ah, tío Pues ya te la sabes El niño es risueño Y le hacen cosquillas Bueno, pues de una vez Hay que traer las plebitas, ¿no? ¿O no, viejón? Están tardando Están lentos Ya oyeron, cabrones Y díganle al churris Que se traiga la güerita Que trajola otra vez Esta perro de a de veras, tío Te va a encantar esa morra Mira, Dubái Ya tenemos información de la capital Y ese cabrón que nos chingamos Le escaló allá en los pinos ¿Esa era la idea o no, tío? A huevo, mijo Pero a lo que vengo es otra cosa Chinga, pues a ver ¿Qué tan importante es? Leopoldo me dijo Que alguien muy cercano a nosotros Nos puso el dedo Y quiero la cabeza de ese cabrón Mire, viejo No se me ofenda Pero le voy a decir algo Ese cabrón anda nomás hablando Para desafanarse de la bronca En eso estamos En cuanto tenga la información Nos las va a dar Tío Déjeme chingarme ese traidor Se lo pido Ya lo veremos, mijo Pero de que ese perro se muere Se muere Oye, Alfredo ¿Y esta casa qué? ¿Esta casa del otro rancho? Está precioso, ¿no? Mira qué bonito Uy, pues la verdad Es que no me lo imaginaba así ¿Y qué esperabas un palacio? Para mí está precioso Además, aquí crecí A mí se me hace que te quieres Vengar de mí, ¿verdad? Si no, ¿para qué me traes? ¿Cómo para qué me vengar yo de ti? Eso no va conmigo Además, ocupas el dinero, ¿no? Ven, pásale Te voy a enseñar Oye, Alfredo No me digas que aquí no hay luz Pues así te digo No hay luz No hay gas No hay wifi Ni agua Así que si quieres Bañarte o algo Pues tendrás que ir a Ayudarme a traer agua del río Pero aquí está cerquita No te preocupes Esto es una especie de reto, ¿verdad? O sea, tú piensas Que no voy a aguantar Porque no me conoces Pero aguanto muchísimo más De lo que tú crees ¿Ah, sí? Te lo juro A ver si es cierto ¿Sí? Espérate un poquito Voy por la maleta Sí, sí, sí Seguro sí No chapa Oye, Alfredo Es que no No agarro la señal ¿Qué hago? Ah, ¿tampoco hay señal? No Ah, se me olvidó decirte Si es cierto No hay señal Es que yo estando por acá Se me olvida todo O sea, ¿qué ni me? En lo que yo voy a prender la hornilla Tú sacas unos huevitos de aquí Ahí está la puerta Ajá Esta bolsita la puedes dejar aquí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dios mío! ¿Sabes cuánto cuestan estas bolsas? No sé, algunos 600 pesos Pero... No te preocupes Está bien Quiero hacerte la vida más fácil Pero bueno Voy a prender la hornilla Y te sacas unos 8 o 10 huevitos Porque yo soy de buen comer ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Ya llegó por quien llorabas con todo y tus huevos Esa es la actitud Y no saqué 6, ¿eh? Saqué 12 para que nos cuentes Eso es todo Muy bien Eso, mujeres, ocupamos por acá Eso Déjame nada más ¿Sabes qué? Ya me acordé que no hay tortillas Mejor vámonos del pueblo No, 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 no Mira, tía, ¿qué te pasa? O sea, yo entré con miles de gallinas Arriesgué mi vida y este cuerpecito Para que me salgas con eso No, no, no Pero si no hay tortillas ¿Con qué no las vamos a comer? Vámonos al pueblo Ya nos atienden Y comemos bien Qué terrible Buenas noches Hola ¿Cómo que es eso y eso? Ah, como que eso es tu cama Y como que esto es la mía Cama de princesas, obvio Eso es todo Muy bonita Gracias Pues siente que por acá El señor duerme con las princesitas Ahí en ese catre Yo, porque aquí está muy duro Mira, ¿sabes qué? Me chocan los niños llorones como tú Como que ya estás bastante grandecito para eso Pero no te preocupes Quédate en tu cama de princesas Y yo me quedo en el lado duro de la vida Bueno Bueno, señorita princesa Que descanse Que sueñe con los angelitos No tengo que apagar la luz Porque no hay No tengo que le subas al aire Porque tampoco hay Pero corre un viento riquísimo Así que Que descanse Y que Cuidado con los bichos Porque De repente sale uno que otro No, no, no Es net ¿Es neta lo de los bichos? No, no Están chiquitos Uno que otro No, no, no No, no, no Por favor No, es que sabes que ya Es en serio Siento que algo me está caminando No, son hormiguitas No, no ¿Son hormigas? Un alacrán O alguna viborita por ahí Ya ves, princesita Te dije que durmieras aquí en el catre Está muy grande Suerme, muy rico Ay, mira, ¿sabes qué? Hazme un campo, ¿sí? Qué bueno Porque a mí de repente Me gusta echar patas Ay, ay, ay No empieces así Ven, naco Váste para allá Ay, ya, tranquila Tú andas de malas No, tú andas muy pasadito Bye Bye No, tú andas muy pasadito No, tú andas muy pasadito Buenos días Buenos días, buenos días ¿Cómo amaneció la princesa? Pues bien, pero Anoche sí me dio muchísimo frío Y aparte me picaron unos moscos Sí, es que así son las noches por acá Pero, bueno, ya amaneció Y se está poniendo rico el día Sí, pero es que Yo me quiero bañar Ah, sí Pues déjame abajo al río Y te traigo dos cubetas de agua Ahorita para que te bañes a gusto Pues vamos, si quieres Claro, vámonos ¿Qué le hiciste a mi maleta? Ah, es que no había costales Y fui por una cebolla Por unos tomates Aproveché y me traje un conejito también Sí, sí, sí ¿Le metiste esas cosas a mi maleta? Buena, ¿esto también o qué? Ya, vamos, ándale Pues te acompaño Sí, vamos mejor ¿Qué esperas, mujer? Métete, está haciendo mucho calor No me voy a meter, ¿ok? Está helada el agua Ándale, métete un brinco Ahorita se te quita ¡Mentira! Aparte Aparte Cosas moviéndose en el agua Y no, los animales me dan miedo Pues hay uno que otro animalito Pero Son de aquí, la naturaleza Además ya me conocen No hay pedo, gente Ándale, así como vienes Reñazones Volteate, pues Tú me has enseñado que ama el tiempo buena cara Que los hechos cuentan más que las simples palabras Hasta me hice una persona súper positiva Y yo que pensaba que el amor ya no existía Pero con tus besos respondiste a mis problemas Porque yo de ti recibo amor Jamás no llenas Y es que tus palabras reales están muy fritas Soy muy fritas Era broma ¿Ya no me estás viendo? Sí, sí, sí Como que vámonos ya, ¿no? Como había hablado en el pene Tanta bañadera y nadadera Sí, hace mucho calor ya Sí, sí Es que a mí sí me gusta mucho por acá De verdad Pero bueno, ¿no? Tú como que ya estás acostumbrado al agua de aquí De rito Negro Ay, pero qué me hace falta más Juntarme contigo y con mi canal Ramsés A ver si cambio de opinión Pero Es que cada vez que voy para allá Me sigo regresando con unas ganas para acá Ay Espera, espera, espera ¿Estoy? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Ok? Sí, sí Por fin lo logré Ya no aguantaba Qué horror Te dije que hubieras hecho en el río No pasa nada Ay, qué oso Bueno, sí Oye Estaba viendo una foto que tienes ahí De tres niños ¿Quién es hoy? Ah, mi carnal Ramsés Ah Un hermanito Que pues descanse Y yo Perdón, lo siento mucho Ah, no pasa nada Fue hace mucho tiempo Tenía once años Ah, ¿te acuerdas de la casita donde te llevé? Ahí vivíamos Te dio una pulmonía que No se le curó No actúe muy fea Bueno, no se la pudieron curar ¿Pero cómo quedó una tos? ¿Qué? ¿No la atendieron o qué? No, Fabiola Pasa muy poco de la vida De una tos bien fea Neumonía Mi papá salió con él en los brazos desesperado Pero Mi carro Ni quien lo llevara Pobrecito se murió Cuando uno no tiene Nomás no tiene Me siento mucho No te preocupes, ya pasó Sabes que A mí también Se me murió mi papá Tenía cáncer Nos vamos todo de corazón Ya ves que eres un buen tipo, Alfredo Bueno, ya Discúlpame por a veces ser tan Tan así Tan grosera Tan... No me conoces, ¿no? No pasa nada ¿Por eso no entiende por qué estás soltero? A ver, explícame eso Pues lo mismo digo de ti Tan guapa Tan de mundo Dice francés que hasta habla francés Y soltera No entiendo Pues no sé Igual y porque Pues por lo que te digo de mi papá Que a lo mejor Siento que si quiero a alguien Y lo pierdo como a mi papá Pues me va a doler muchísimo Es que en la vida hay que perder Vale más tener y perder Que nunca haber tenido No, no, no Que también todos los hombres son unos Perritos, ¿eh? Es raro el que no lo es No todos Bueno, vamos a otros peores Ya, deja de burlarte de mis desgracias Estoy hablando en serio ¿Y qué? ¿Ya me vas a quitar el castigo o qué? La verdad es que lo he hecho perfecto De ser una señorita en el rancho O sea, ha estado Ha estado maravillosa Podríamos ir al antro O bueno A menos de que aquí en Culiacán No hay antros Pero si hay Pues vamos, ¿no? Ah, sí, sí Mira, yo no soy mucho de antro Pero déjeme hablarle a francés Le habla a Consuelo Y nos vamos Bueno, yo me arreglo Ya está, vamos Vámonos a la llarta, güey Cuando quieras, cabrón Y vamos a la llarta, güey ¿O qué? Órale, pues Ya, ya dijo Vámonos ¿Cuándo, pues? ¡Holi! ¿Hola? ¿Qué dice Primo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tom Mayor, ¿cómo están? Te presento a Fabiola El Primo Duay Tom Mayor Mucho gusto ¿Cuál? ¿Los de aquí, ah? No, por ¿Se me nota o qué? ¿O qué yo? En la ciudad Adelante, siéntese Por favor Bueno, Fabiola Pues bienvenida a Culiacán Y espero que te la pases de lo mejor Adelante, adelante ¡Gracias! 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 ¡Oh, pinche Primo! ¡Dios! Ya no levantaba los pies Bailé muchísimo ¡Muchísimo! ¡Ay, no saben qué calor! Aparte tenía años que no bailaba así Pero está padrísimo lugar, ¿eh? Sí, bebé, hace mucho que no te divertías tanto, ¿eh? Saludos, señores Hay que dejar la tristeza ¡Madre! Oye, Fabiola ¿Y qué te está pareciendo el lugar? No se parecen nada a los de la capital, ¿no? Pues no, pero está bien Está bonito Son diferentes Oye ¿Por qué llegaste separada de Coriores Rancés? Ah, pues porque Alfredo me invitó a dar una vuelta al ranchito este donde estaba viviendo antes Entonces, pues allá vamos ¿Qué? ¿Será para acampar apenas? Porque en ese rancho no hay nada, ¿eh? Oye, pues qué como mi primo, hombre No mames Se debería llevar a otro hotel, ah, güey La lleva la brechita, no chingues, güey Pinchicodo, no mames La brechita, güey Ay Oye ¿Y ¿Es verdad esa leyenda que cuenta que tú andabas en puercos en mes de caballo? Pues sí, porque estaba muy chiquito y en ese entonces, pues no tenía para los caballos que ahora tengo Pero eso sí, era muy feliz Pues mira, pensándolo bien Cuando yo tenga mis hijos, me voy a comprar unos puercotes Ahora quedan ahí ¡Yee! Cuando tú tengas tus hijos, yo te voy a regalar los puercitos, o caballitos, o puercotes Es todo lo que tú quieras En mi corazón Oye, pásame la botella, hay que seguir tomando ¿Qué botella? Yo vengo bien feliz, yo vengo ambientado, la verdad No la veo ¿Sabes qué? No, ay no Es que Es que no quiero cometer una estupidez ¿Una estupidez? No Estupidez sería No hacer lo que yo quiero hacer Porque, ¿sabes? Yo ¿Cómo amaneció el dueño más guapo de este rancho hermoso? Estoy bien, aquí mirando el sol, pero Oye, ¿y cuál es el plan de hoy? Porque mira, estoy listo, ¿no? Vamos a ir Vámonos ya para el otro rancho Ahí hay luz, que nos atienda, agua Y por supuesto señala internet, porque yo tengo que hacer unas llamaditas Ay no, yo me puedo sacrificar Mira, ya me adapté, me puedo quedar aquí ¿Qué te pasa? No, por favor Fabiola, Fabiola Fabiola Hijo de su puta madre ¿Estás herida? Ay no ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué va a pasar? Se nos metieron los enemigos Yo estoy bien, pero Al amor le metieron dos plomazos Pobrecito, está mal Te dije que andarían queriéndose meter Esto es mi culpa No, no es su culpa, papá Yo debí cuidarla Además la bronca era conmigo A ver cómo le va Buenas tardes La señorita ha salido de peligro Si gusta pasar a verla, por favor De verdad lamento mucho lo que pasó Si yo hubiera sabido Nunca te hubiera llevado Pero no te preocupes Estás en el mejor hospital Tu vida está a salvo Y además cuenta con el dinero que te prometí Ya le llamamos a tu mamá Y nosotros nos haremos responsables de todo Eso espero Por tu culpa mi hija está postrada en esta cama Mi amor No, 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 Agnes, por favor Si te das cuenta de la gravedad del asunto Por tu culpa mi hija pudo haber muerto Y otra cosa No te le vuelvas a acercar Porque si lo haces Te delato ante las autoridades No se preocupe señora Gracias a Dios David y su hija están a salvo Y yo a ella ya le había prometido Que le iba a entregar una fuerte cantidad de dinero Y se la entregará Está bien Ahora vete Y no la vuelvas a buscar Y no hace falta que me amenace Mi amor No me gusta verte así Por favor No puedes ir en contra de tus sentimientos Por favor háblale a Fabiola Mamá Las cosas terminaron mal Las cosas terminaron muy mal Tienes que entenderlo Y además ella no quiere Y a fuerza ni los zapatos Lo único que querían era de dinero Y ella se le dio Mi vida Tú fuiste sincero con ella Tú le dijiste todo Y aún así Ella se quedó Pues sí Casi la matan Casi pierde la vida Creo que las cosas están bien Así como están Por su bien Y principalmente por el mío No estoy de acuerdo Pero bueno Respeto tu decisión Oye mijo Cambiando de tema Te dijo tu hermano El desfalco de la señora Sí Ya le dije a mi canal Que se olvide de eso Y tú deberías hacer lo mismo Si tú lo dices Mijo Aquí te buscan ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ay Fabiola Hola qué gusto Hoy mismo nos vamos Pero No podíamos irnos Sin antes Pedirles una disculpa Señora perdónenme Perdónenme por favor Por haber agarrado El dinero de su hijo Yo pensé que me iba a meter En prisión Mi hijo jamás haría eso Jamás No se preocupe señora Porque estoy a punto De liquidar esa deuda Y Alfredo No tomé Ni un solo peso De lo que me diste ¿Y cómo le van a hacer Para pagar? Están bien endeudadas Sí Pero bueno Nos van a tener Que quitar la casa Nosotros vamos a tener Que vender los muebles De ahí Sí Y supongo que nos regresaremos Con mi abuela a Veracruz ¿Por qué no toman El dinero de mi hijo? Él se los da No, no, no señora Muchas gracias En verdad Pero Pero no No es lo correcto Yo obligué a Fabiola Que hiciera cosas Esas cosas que hizo Que Que no estuvieron nada bien Pero Pero bueno A final de cuentas Ella me hizo ver Porque Ella es una buena niña Nada más se vio influenciada Por mí Pero Me enseñó que las cosas No se consiguen Así La parte material No es lo más importante Gracias De todas maneras Pues por mí Pueden quedarse con el dinero Yo no lo necesito Y espero que todo Les salga bien Oye ¿Y qué va a pasar con nosotros? Digo Porque a mí tampoco Me hace falta ese dinero Pero bueno Sí te quiero pedir una disculpa Porque He sido una niña muy tonta Muy inmadura Que ni siquiera sabe cocinarme un huevo Pero A mí no me importa Si me tienes en un rancho O en un depas Súper lujoso Entonces lo que quiero Es estar contigo A mí me gustan las tortillas Hechas a mano ¿Ah sí? Pues eso es lo de menos ¿Buscamos un tutorial En YouTube? O podemos comprar Comida corrida Es lo de menos ¿Qué opinas? Sí ¿Sí? ¿Quieres ir al río? ¿Te estás invitando? ¿Tú qué quieres? Oye Pero Deberías de dejar esas cosas Ya por la paz Y conociéndote Seguramente vas a querer Ir a buscar a los que nos atacaron No pienso parar Hasta encontrarlos Lo que no Lo que no entiendo Es cómo me llegaron al rancho A él lo conoce ¿Pero No le dijiste a nadie O algo? No Mis vecinos solamente me conocen Pero Nunca, nunca harían nada En contra mí ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas el día Que fuimos al antro Y que te fuiste al baño? ¿Te acuerdas? Bueno Estaba Dubái ahí Y yo le dije Que íbamos a estar en el rancho Y estaba también Con el mayor Y con sus mujeres Pero, digo O sea, no pensé Que fuera a pasar nada Al final es familia Él fue Él me traicionó Oye, ven Espérame Dubái Dubái ¿Dónde estás, cabrón? Familia, familia De haber sabido que venían Los hubiera recibido Como se merece ¿Me recibiste a balazos En mi propio rancho? Eso es broma ¿Verdad, cabrón? No, yo no vengo A contarle chistes Ni a ti A la bola de perros Que tienes aquí armados A ver, a ver ¿Por qué esta actitud, Alfredo? ¿Qué está pasando? A ver, primo Dime una cosa ¿Cómo te metiste A este pinche negocio? Papá Invitó a mi papá Y por eso Estamos muy agradecidos Porque estamos Donde estamos Por ustedes ¿Por qué se te olvidó? Nadie sabía Que me estaba quedando En el rancho Ni mi carnal Mucho menos mi papá Y Fabiola Les platicó a ustedes El día de la borrachera Del antro Y por eso Nosotros somos culpables De lo que te pasó No mames Tienes un chingo de enemigos No se hagan pendejos, cabrón Si yo me di cuenta Cómo les dijeron Allí en el antro Pero si no fueron ustedes Fueron sus viejas A ver, plebios Tráiganselas Todas por acá Háblales, pues No es necesario ¿Cómo que no es necesario, cabrón? ¿Eh? Hijo de la chingada No me digas Que tú nos traicionaste Después de lo que han hecho Por nosotros No mames Mi tío nos protegió Tío ¿Se acuerda Que le pedí Que quería hacerme Cargo del pinche traidor? Déjamelo, chingo Déjamelo, vi Primo Yo también Tengo un chingo De culpa Meter a este pendejo En negocio Tú sabes qué hacer No te preocupes, primo Estamos al cien Ahorita limpiamos Este mierdero Vámonos, plebes Buenas tardes, señores Buenas tardes Qué bueno que vinieron Lo prometido Deuda Aquí están sus tierras Muchas felicidades Y enhorabuena Aquí tiene Espero que la sigan trabajando Con ese cariño Y con todo ese esfuerzo Que le han echado siempre Muchas felicidades Con remedios Felicidades Y como se lo prometí Aquí está Muchas felicidades Aquí están sus tierras Muchas, muchas felicidades Muchas felicidades Ahora sí, a trabajarle duro Un aplauso para Alfredo Gracias 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 Oye Alfredo Pues nada O sea Querés decirte que Es que me di cuenta que hay como un súper ser humano debajo de ese sombrero y pues estoy súper enamorada de ti. ¿Tú crees? El olor ha ganado hostales de moza y cantar de los gallos con frijoles de agua y sal mis padres me dieron crianza, no ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas y cuando ajustaba el calorón macizo en el río me bañaba pero también me gustan las marcas vestirme a la moda juntar de los carros y aunque mi dinero sea ranchero aquí vale lo mismo no me lo he robado los cerros forrados de la mota en greña hostales llenando para toda la prueba de rancho, pariente. en un racer o a caballo o una troca ganadera depende cuál sea el motivo el negocio la brecho por la carretera y se andó en fiesta nomás con brevitas la genie me espera la virgen la virgen de guadalupe y un san judas en el pecho es cierto que soy creyente y aunque estoy muy flex también soy muy serio que se han preguntado por lo mujeriego llena de mi abuelo un orgullo digo soy de rancho y circo de marca no olvido el pasado los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado y el cerro es testigo que entre los finales yo me la he rifado y el cerro Gracias.